Buenos días, buenos días chicos, buenos días. Sigo subiendo contenido a este canal, a mi segundo canal. No sé si ustedes, algunos de ustedes me pueden ayudar. No sé si están en la misma situación o la tuvieron en su momento, esta situación que estoy viviendo yo. Que yo lo había comentado en videos anteriores de que me habían robado el celular y por ese robo tuve una falta de copyright, tuve una falta, un strike. Y lo que quiero saber ya es por qué las visitas se me bajan. El día de ayer en la mañana tenía, en el canal secundario tenía 100 vistas. Y hoy en la mañana lo verificé otra vez y tenía 87. O sea, me están quitando. No sé, porque el canal principal tiene la falta. El secundario no tiene la falta. No sé por su derecho que de tener el mismo correo, puede hacer que tenga la falta. O sea, que por eso que tengo la falta. Pero a mí, digamos, este, el canal principal me están cayendo demasiado las visitas. O sea, yo estoy subiendo contenido a las dos, digamos, a los dos canales. Pero yo sé que el principal es que tengo, estoy castigado 90 días. Y ahí sí sigue cayendo todas las visitas que había conseguido. Y ya por ese resultado me está cayendo también algunos suscriptores. Porque seguramente se habían suscrito a mi canal por ese robo y por esos videos. En total fueron 13 videos que se subieron en menos de una semana. Pero no fueron videos largos, fueron videos short. Entonces, ahí tuve una falta. Y me he puesto en contacto con una persona, con el propietario del video. Explicando las razones, pero no me contesta. Pero bueno, ahí se lo dejo que algún día lo revise. Algún día lo, pero bueno, ahí voy a cumplir yo los 90 días que tengo de fecha. Pero seguramente en este canal puedo subir videos, pero YouTube no los recomienda. Eso es lo que no entiendo porque todos los videos que yo subo desde el robo para acá. Casi no tienen visitas, casi no tienen vistas, casi no tienen suscriptores. Es que no veo. Me meto a YouTube estudio y veo análisis de mi canal y veo que más bien van para abajo. O sea, ahí en el canal principal que tiene la falta. Eso se entiendo. Pero en mi canal secundario no veo el cambio positivo. Veo más bien cambio negativo. Como les dije, ayer a las 6 de la mañana verifiqué y tenía 100 vistas. O sea, 100 visualizaciones tenía, 100. Es que yo activé lo que se llama VDIQ. Esa plataforma me indica cuántas visualizaciones tenía mi canal. Entonces ayer tenía 100. Hoy amanecí con 87. O sea, va para atrás. Este, yo no estoy haciendo nada, nada incorrecto, nada, digamos, nada de lo normal. Este, yo lo único que quiero preguntarles a ustedes, a algunos de ustedes, ha tenido ese problema o está en ese problema. Y, y este, porque quiero que me aclaren, si quiero que me aclaren ahí en un comentario, a ver si, si los dos canales por tener el mismo correo tienen la falta. O sea, no creo, este, y no quiero abrir otro canal porque ya sería, eh, sería tres canales que tengo que subir los mismos videos. Eh, y no tengo tiempo. O sea, el tiempo que, que, que tengo para un canal, tengo que tenerlo para el otro. Este, incluso este mismo video lo voy a subir al, 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 al otro canal, al canal secundario. Eh, pidiendo una explicación. O sea, este, así desde mi celular subo los, los, los dos videos. Este, a los dos canales. Pero, ese, que es esa mi pregunta. O sea, no, 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 no entiendo que, que es el otro. Lo que pasa con, con YouTube. O sea, no entiendo de que, por qué, este, me, 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 me está quitando visualizaciones en, en, en mi canal secundario. pero el canal principal, eso sí entiendo de que tiene el castigo de 90 días, pero no entiendo por qué en el canal secundario me están quitando vistas, me quitaron vea, me quitaron 27, sí como 27, me quitaron, y eso sí no entiendo yo, si alguno me puede explicar eso, o a dónde voy a dirigirme para hacer esa pregunta, porque no lo sé, no sé qué es lo que está pasando, no, la verdad que no entiendo, y les agradezco su ayuda, su comprensión, su apoyo, gracias a todos, porque si no era por ustedes, yo no estuviera haciendo esto, pero como yo soy nuevo en este tema de YouTube, eso sí no entiendo qué es lo que está pasando, porque la verdad es que no, 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 no me explico, no me entiendo, que por qué mi canal secundario también está sufriendo las secuencias del canal principal, este, yo, y digamos, el error no fue mío, el error no fue mío, el error fue de esa persona que me robó el celular y comenzó a subir videos, este, bueno, en esa situación no voy a entrar, porque, este, son recuerdos malos, mi canal tenía una temática y él, él la desbarató, y ahora, este, porque la temática de mi canal era que, que, a mí me gusta la agricultura y tal vez hay otras personas que también me gusta la agricultura y, y este, quisiera saber, este, y aprender de otras personas, esa era la temática de mi canal, de, de lo poquito que yo sé, eh, explicárselo a ustedes y lo poquito que usted me puede enseñar, también, eh, también recibo esos consejos para, para aplicar, este, eh, como este maní, este maní, este, está en puro orgánico, puro orgánico, no, 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 no tienen nada de químicos, eh, lo estoy manejando a puro abono orgánico, este, quiero ver, este, experimentar y, y la, y todo esto, este es el tipo de videos que yo quiero hacer, y que esto, este es el tipo de videos que voy a hacer, que estoy haciendo, y para que llegó esa persona y, y me hizo eso, o sea, él, este, hizo eso y ya lo contacté, ya todo eso, ya está en la fiscalía, ya está la denuncia, ya está todo, bueno, bueno, ya pasó con eso, con él, pero ya con, con mi canal de YouTube, eh, eso, eh, eso no se quita, así porque así, y ya, como les dije, yo contacté con la persona, que el dueño del video, este, y él no, será de que no, no responde a menudo mensajes, o, o, o el correo lo tiene, así, por así, o sea, no, y la verdad que, que, que quisiera ver, quisiera ver, que, que canal tiene él, para, para yo, ir, y no, pero no, este, tengo que esperar, tengo que esperar los, los 90 días, este, no sé cuántos días me quedan, fueron del 27, el 27 de este mes pasó, que pasó, este, y apenas, me quedan como, como 80 o 79 días, eh, me quedan dos meses más, este, a esperar, y el proyecto mío era, eh, era, de, de, de muchas cosas, tenía muchos proyectos para, para este año, eh, con mi canal, quería monetizarlo para, para tener adicto, porque yo soy de bajos los recursos, eh, no tengo, eh, en lo económico mío, no, no, casi no lo tengo, eh, solo lo económico, lo, 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 lo estoy, ah, 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 haciendo con, con la venta de maní, con la venta de maíz, con la venta de frijoles, con la venta de, de plátano, eh, también quería, este, eh, también, Como ya lo ven, tenía un celular de bajos recursos, me conseguí este que tengo actualmente, iba preparándome para buenos videos, todo eso me bajó un poquito el ánimo, me bajó un poquito el ánimo de estar ahí en vueltas legales para allá, para acá y de tanto correr, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, también quería alistarme de un soporte para el celular para explicarles ciertas técnicas, ciertos sabones orgánicos, sabones orgánicos, como los preparo yo, como se los aplico a la tierra, como se los aplico a algunas matas, este, yo lo único que, lo único que yo les puedo enseñar es así, en voz, estoy grabando yo, así como estoy grabando ahorita, ya sé que me estoy pasando en el canal, pero esta, así es la situación mía, así va el maní, este, esto es lo único que yo puedo enseñarles, este, aquí, aquí en este lado, quiero sembrar, este, quiero sembrar arroz, quiero sembrar arroz, pero, este, les voy a enseñar, les voy a enseñar, como, como, como quiero, o sea, ve, yo lo que hago es limpiar así, ahí tengo otro, este otro tipo de maní que estoy haciendo yo, es también, haciéndolo, haciéndolo, este, orgánico, enera, es decir, sanguera, este, ayer, el día, ayer, subí este video de, de esta hortaliza que sembré, esas botellitas, estas botellitas sirven para, como, como para tapar, eh, la hortaliza más, más delicada, como, como, que la hormiga se la, la hormiga se la come, la hormiga se la come, y ahí, ahí, tenemos cebollino, tenemos, ves, entonces, este, ese era el video, el video de hoy, explicando el bajonazo de ánimo que tengo yo, entonces, este, ahí donde, aquí, precisamente, voy a, voy a sembrar el, el arroz, eh, ahí, muchas gracias y, y bendiciones.